Designará Congreso del Estado un Consejo Municipal para el Ayuntamiento de Paraíso, Villahermosa, Tabasco, a 13 de febrero del 2018. Durante la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la mesa directiva, Carlos Ordórica Cervantes, dio a conocer que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales será el grupo de trabajo encargado de analizar de manera urgente el expediente relativo a la conformación del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Paraíso. Cabe recordar que en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del incidente de inejecución de sentencia 105-2017, derivado del juicio de amparo 2745-2012, y de la notificación emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública a los regidores suplentes tras una segunda notificación, debieron presentarse ante el Pleno del Congreso local, para tomar la protesta de ley. Al encontrarse únicamente cuatro de los diez regidores suplentes notificados para tomar la protesta de ley, el Congreso del Estado conforme a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, procederá a designar un Consejo Municipal que concluya el periodo respectivo el 4 de octubre del presente año. Por lo que dicho expediente se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para que de manera urgente, estudie y resuelva lo relativo a la desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, y la designación en su caso un Consejo Municipal para que concluya el periodo respectivo. Previamente, en correspondencia recibida se dio entrada a la solicitud de seis regidores suplentes, del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso por medio del cual declinaron en su derecho de protestar como regidores propietarios del citado Ayuntamiento para los efectos legales a que haya lugar. Dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso local, para determinar lo que en derecho proceda.